Marcos 16 Marcos 16, de la falta de fe a la fe y al testimonio valiente. Tan solo 20 versículos en este capítulo, Marcos relata desde la resurrección a la ascensión abordando variados temas y dejándonos múltiples enseñanzas. Poner atención a los detalles, las expresiones, las repeticiones, nos ayuda a descubrir lo que el Evangelio quiere transmitir. Uno de esos énfasis que es posible advertir en estos 20 versículos es el hecho que la solución para el temor, la falta de fe e incredulidad de los discípulos es un encuentro personal con Jesús resucitado. Marcos nos cuenta que María Magdalena, María la Madre de Jesús y Salomé fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron la roca que cubría la entrada de la puerta removida y un joven con un largo vestido blanco. Se asustaron, pero él los animó a no temer e ir a decir a los discípulos que Jesús iba a Galilea, que le verían como él mismo les había dicho. Pero estas mujeres huyeron porque tenían miedo. No es la primera vez que los seguidores de Jesús son descritos por Marcos como teniendo fe o que les falta la fe. En el relato que hace de la creación, los describe de este modo tres veces. Primero, a esas tres mujeres que en lugar de cumplir el cometido de comunicar las buenas noticias, tienen miedo. Después de haberse encontrado personalmente con Jesús, cobran ánimo y cumplen la tarea. Luego, a los discípulos que escucharon el testimonio de María Magdalena, Marcos dice, no le creyeron. Una vez más, después de escuchar el testimonio de dos discípulos a los que Jesús le apareció en el camino, muy posiblemente lo que Lucas identifica como Jesús camino a Emaús, Marcos subraya. Y ni aún a ellos creyeron, con la clara intención de dejar manifiestas su falta de fe y dificultad para creer. En cada caso, la solución para el temor, la falta de fe y la incredulidad fue el encuentro personal con Jesús. Después de haber huido aterradas desde la tumba vacía de Cristo, Jesús mismo se apareció a María Magdalena ese mismo domingo. Entonces, ella lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. Marcos subraya la diferencia de ánimo de quienes aún no conocen las buenas nuevas. María es movida desde el miedo a la valentía y la fe. Ha visto al Salvador, se ha encontrado con Jesús. Ahora está lista para comunicar el Evangelio a quienes no lo han oído y aún están tristes. Los discípulos en el camino iban tristes, según el relato de Lucas 24. Después de haberse encontrado con Jesús, van a contarlo a los discípulos quienes no lo creen y permanecen en la incredulidad y falta de fe. Sin embargo, cuando Jesús se aparece a los once mismos, mientras estaban sentados a la mesa, les reprocha su incredulidad y los envía ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Según el relato de Hechos, podemos ver que este encuentro cambió el curso de la historia. Los apóstoles acompañados de los primeros testigos de la resurrección pudieron abandonar la incredulidad, predicar con fe y con valor. Habían visto que Jesús había resucitado, se habían encontrado personalmente con Cristo, predicaron el Evangelio con poder. El temor y la incredulidad dieron paso a la fe y el coraje y el entusiasmo para cumplir la misión encomendada por el Maestro. Marcos relata estos hechos con estos énfasis, con un mensaje dirigido a sus lectores, a los cristianos que leyeron su Evangelio en los primeros años de vida de la Iglesia, a los creyentes de toda la historia hasta nuestros días, que pueden estar experimentando la misma falta de fe o temores o incredulidad, al caracterizar a los discípulos como faltos de fe y lentos para creer, sin tener una fe madura o perfecta, se nos brinda a nosotros hoy la oportunidad de reflexionar en nuestra propia experiencia cristiana, en la forma en que nos comprometemos o no en la proclamación del Evangelio. El relato de la resurrección de Cristo nos muestra que no hace falta ser cristianos perfectos o tener una fe que no tiene dudas. Lo que hace falta es encontrarnos personalmente con el Salvador. Quien experimenta este encuentro con Cristo es movido por el Espíritu Santo, desde la duda a la fe, desde el temor al valor, porque ha experimentado la salvación, se ha encontrado con el Maestro, le ha transformado la vida, tiene valor para testificar de un Cristo vivo, poderoso, que actúa para perdonar, para salvar, para restaurar. Tenemos la oportunidad de recordar que Jesús vive, que nos entregó la misión de testificar por Él. La oportunidad de encontrar nuevamente con nuestro poderoso Salvador en breve, experimentar su presencia en nuestra vida, que nos mueva desde la incredulidad a la fe, para testificar con poder. Que así sea, vamos a orar. Gracias Señor por este Evangelio de Marcos, que nos ha mostrado el poder, el amor de Dios. Al venir, encarnarse en la miseria humana, al vivir con valor una dependencia con el Padre, al vencer las tentaciones, ayúdanos a dar un mayor apego a tu palabra, a seguir tus enseñanzas, y a vivir fielmente la fe. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.